Ya se están preparando para el concierto de Navidad de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Este concierto se llevará a cabo este domingo 9 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Auditoria en Barrio Morazán. Se oye un canto triunfar en los aires vibrar y se da el deseo. Se presentará la Orquesta Sinfónica Elemental junto a un coro de más de 100 personas quienes interpretarán el tradicional repertorio navideño. La entrada es gratuita. No despertó, ha dormido nunca.